Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo el séptimo paso del easter egg de Richthofen y bueno, una vez que hemos hecho lo de la palanca o interruptor, como queráis llamarlo, tenemos que venir al laberinto y hacer una combinación de cuatro palancas. Las palancas están en la puerta o incluso alguna vez se puede llegar a buguear y salir en la zona del centro, pues la palanca amarilla suele salir ahí y está bastante escondida por los arbustos así que si miráis un poquito la podéis ver. Bueno, como habéis visto, para hacerlo rápido tendríamos que tener el arma este nueva que han sacado el paralizador y con esto lo que podemos hacer es volar y podemos pasar por encima de las puertas así que iremos mucho más rápido y haremos las combinaciones mucho más deprisa. Combinaciones hay un total de 24 o sea que tenéis que probar bastante porque de momento no han sacado ninguna pista ni se sabe lo que hay que hacer o al menos nosotros no encontramos nada y bueno, pues hacemos las combinaciones y como veis al final aquí no sale y sale el sonidito de siempre, el típico de cuando haces bien el paso. Deciros que si falláis el paso y si os quedan los interruptores abajo lo único que tenéis que hacer es tiraros por el pozo y se resetearán las puertas, volvemos otra vez por la casa de las brujas y tal y las puertas estarán en un sitio diferente y tendremos las palancas levantadas entonces podremos ir haciendo combinaciones así que no hay que pasar de ronda ni nada solo hay que dar una vueltecita por aquí, tirarse al pozo, volver a probar la combinación y así todo el rato hasta que nos salga y bueno, como digo son un total de 24 combinaciones y una vez que hagamos esto pues ya iremos a por el último paso así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!